Che, bro. ¿Qué decís que haga, amigo? ¿Qué, por ella? Sí, como que... no sé qué hacer, boludo. Y para mí, dejala. ¿Vos decís? Sí. ¿Vos decís que la deje? Dejala, bro. Yo te lo digo. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿En serio es así que la deje, amigo? Dejá que se enamore, mi amor. ¡Oh, baby! Bueno, hicimos un tema, boludo. Yo me fui a hacer los videos viejos y yo lo único que quiero hacer hoy... Lo más importante es una competencia de finger sí o sí, bro. Por favor. De base. O sea, de base la necesito. Es muy movido. Me hace recordar mucho a Pip. ¿Te cuento? ¡No! ¡Comprá YouTube Premium! Che, de su madre, boludo. Tengo casi 5 millones de suscriptores, boludo. Y no me regalan YouTube Premium. Se llama Dame Más y sale el 6 de Enero. Amigo, Dame Más acabas en ese momento. Mejor movida de marketing de la historia. 6 de Enero del 2019, bro. 6 de Enero, ok, vamos. O sea, justo hace 5 años. Media década. Media década. A mí me parece un montón, boludo. Los nenes de 7 años ahora tienen 12. Nenes de 12 quedan re nenes. Tienen 17. Ya son casi que... Andá a laburar. Claro, mi hermano cuando vio nuestro video tenía 3... 12. 13. Ahora tiene 18. 18, andá a laburar. ¿Todos ahora? ¿Terminan de ver esto? Y de... 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 A levantarla. Es muy sencilla la ecuación. O te seguís a vos mismo o hacés algo. Te compras un micrófono, craqueás el Ableton, te instalás el autotune trucho y te pones a hacer canciones y se la subís una por una. No hicimos nada la canción, hicimos un temón. Hicimos un temón. Y no solo eso. Me encantó tanto la canción que dijimos... Vamos a hacer un mural en pleno Palermo, que es un barrio de acá, Argentina, muy concurrido. Hicimos esto. ¿Todos los colores o qué colores? Agarra, 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 agarra. Bueno, agarra, agarra. Para ponerlos en contexto, este es el mural. ¿Ven que abajo a la derecha hay como un cuadrado blanco? Literalmente a mí me agarró mucho la nostalgia. Contraté a un pintor, le pasé un frame del video, hizo eso y le dije, che, pará, pará. Cuando termines el mural, antes de terminar todo, dejanos un espacio en blanco para poder ir con el baby pintar un cuadro. El día del mural, yo diciéndole a él, no, bro, ¿qué podemos pintar? Hay que llevar. Traete una idea, traete una idea. Traete una idea, pará, pará. Conseguí pinturas por donde pude. Pinturas tipo acrílicos de este tamaño, ¿entendés? Para pintar un mural de una pared enorme. No, bro, traete una idea, no sé qué. Y este me dice, ¿por qué no pintamos el cuadro que pintamos en tu vida? Qué re, re. Hacerle un homenaje. Un homenaje a nuestra amistad. Qué cosa más linda que unir todo el principio con el final, porque ahora se termina. No, bro. No, 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 no. Sopollo. Hola, viejo tiempo, amigo. Te quiero mucho, amigo. ¿Este es un Johnny? El Johnny, el Johnny Bravo. De Brab's Johnny's Side. ¿Vos no trajiste pinturas? Sí, toda esa caja negra que está ahí está llena de pinturas. Ah, pero me hubiera dicho, ah, hermanito. Ok, la quiero meter, pero, epa. Yo creo que te dejo acá, bro. Amigo, vas a 200 kilómetros por hora. Es el mismo. Es el mismo, gato. Este plano es re trap. Che, ¿pinceles es? No. ¿No? Yo te dije que traigas pinceles. Ah, sí, pensé que justamente pinceles tenía. O sea, ¿no hay pinceles? No. Amigo, hay que conseguir pinceles ya. Hay que conseguir un pincel ya en algún lado. Sí, amigo. La gente realmente me pedía gritos hacer algo con vos, amigo. Pero el 90% de los mensajes que me piden hacer cosas con artistas, el 100% de ese 90% era con vos, amigo. Ya, por favor. Yo... Amigo, es igual. A ver, a ver, a ver. Amigo, ¿sí cuánto subí este video? Hace cuatro años. 29 de junio del 2019, bro. Firma. Sobo. Corta. Amigo. Rompimos. No fue demasiado rápido, boludo. 15 minutos, te amo. Yo te amo, amigo. Adelante, adelante. Bueno, allá. El fit que se viene. Salá. Vengo a interrumpir esto porque tengo una noticia que... La verdad estoy muy nervioso porque no sé qué puede pasar. No sé cómo va a salir, pero estoy muy ansioso. Son las 11. Las 11 de la mañana. Hoy es lunes 19 de febrero. Mañana martes estoy subiendo este video que están viendo ahora. Y este viernes voy a estar así de corta. A las 5 de la tarde, a las 17 horas, hora argentina. En este lugar, en el shopping Alto Palermo, en el tercer piso. Voy a estar haciendo un pop-up de cuda presencial. O sea, voy a estar ahí a partir de la... No sé, yo calculo que llegaré, sí, a las 5 de la tarde clavado. En realidad el pop-up va a abrir antes para la gente que quiere ir a comprar ropa antes. Pero yo voy a caer a las 5 de la tarde. Y voy a estar ahí y quiero que vayan todos. Absolutamente todos. Hace años que no hago un evento. Hace años que no hago nada en donde mis seguidores puedan ir a verme. Y yo verlos a ellos y saludarlos. Y no sé, quiero estar con ustedes un rato. Y de paso vean la movida que estoy haciendo porque tengo una data. Cuda Rose por Cher Mix. Ah, guacho, estoy muy nervioso. Solo quiero que vean esto. Hice la primer colaboración con otra marca de ropa. Con mi propia marca de ropa. Y pedí que hagan un gato en una remera. No sé si estaré diciendo bien toda la información. Ah, bueno, para empezar, esta camisa que ven es de toalla. O sea, es tela de toalla. Ay, me la puse al revés, qué hijo de puta. No, soy un hijo de puta, me la puse al revés, boludo. No me aguanté para mostrarla, en realidad esta la quiero usar en algún videoclip pronto. Pero me encanta, o sea, miren el corte que tiene. Nah, parezco tipo un chico muy educado. Nada, ustedes ya me conocen y saben que si yo tengo que crear algo, lo primero que hago es como crear un collage con diferentes imágenes que representen eso que quiero crear. Cuestión de que a los diseñadores de Cher Mix, que es la marca con la que estoy colaborando, les pasé esta imagen. Y ellos literal agarraron ese gato de ahí y lo hicieron una estampa. Literalmente esta es mi favorita, ahora les muestro más. No, irónicamente creo que es la mejor remera que hice en mi vida. Hice varios modelos más, como por ejemplo esta. Esta es muy buena. No, no, no. Esta es tremenda. Todas estas remeras ya están disponibles por la página de Cher Mix, que es esta. Igual la van a tener en la descripción. Nah, la verdad es un acontecimiento muy importante. Para la gente que no puede ir el viernes, va a estar abierto más días el pop-up. Pero el viernes voy a ir yo. Y quiero que se pique. Voy a cargar todos estos días de energía para estar ahí y intentar estar con toda la gente que vaya y poder saludar a todos. Y no sé, estoy remanija, boludo. Nah, tengo que llamar a mi vieja para contarle esto. Todavía no le conté a mi vieja, culiado. Hola, flaquito. ¿Cómo andás? Bien, ¿vos? Bien, acá estamos con el pop-up. ¿Están acostados? Sí, recién nos acostamos. Escuchame, te llamaba para contarte lo del viernes. Shopping Alto Palermo, tercer piso. Pop-up de Kuda con Cher. Con Cher. Sí. La marca de ropa divina, 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 total. Estoy grabando. Mañana subo video con el babi, culiado, video-blog. Sí, sí, sí. Oh, qué hermoso. Bueno, si mi vieja está contenta, yo estoy el triple contento. Yo de viejo quiero ser así, boludo. Ah, flow. Esa es la verdadera sing. Bueno, corto la interrupción. Volvemos con el babi. ¿Qué? 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 Uf. Uuuuuh, pará. Este es el beat, dude. Este lo hice medio inspirado en la canción tuya con Jessy, boludo. ¿En serio? Sí, boludo. No. Me acabo de acordar porque flashe, boludo. ¿La escuchás? Lo aparto, este. Uuuuh. Uuuuh. Sí, vamos a hacer ese. Amigo, vamos a hacer ese ya. ¡Mena! Mira, este lo tenés. Hablando de caño, vos tiraste esta. ¿Tipo colabo con Jessy? Es un aparato que vos podés, tipo, poner solamente el instrumental o dejarla vos sola. ¿Qué? Podés ser samples. ¡No! Bueno, como era de esperarse, terminamos haciendo una competencia de finger skate. Mirá, para ver si gira. ¡Pup! ¡Ah, qué apuntos! Mirá, grabando y todo te saca un flick crooket de acá a la china, mirá, eh. A ver, ¿eh? ¡Uuuuh! ¡Uhuh! Ojalá se haya visto bien en la cámara porque la clavé como dio... A ver. Voy a hacer, tipo, saltar. Ahí. Y ahí. Ah, tranqui. Sí. Si no, baja esa. ¡Uuh! Un bloomslide a flip. Uy, complicated. ¡No! ¡No! Amigo, mejoramos con el tiempo, eh. Y sí, le remetimos. Concha de tu hermana. Bueno, va, va, va. Voy a hacer flip. Ahí. ¿Cómo vas a contar esa, boludo? Es tipo flip, es mito. Así. ¡No! Vamos. Fakey, flip, tiki y la bajo, así. Ok. Pero tranqui, eh. Tranqui. ¡Uy! Ahora vamos a volver más tranqui. No, ni en pedo. Voy a hacer backside flip de... pasando. Lindo, ¿no? Buena, boludo. Flip al coso y la agarra de Indy. En el ángel. ¡Qué gato! Encima, ¿por qué? ¿Por qué tiraba esta? ¿Por qué tiraba esta de acá? Era el verdadero festejo. A ver. Flip. Va, va. A ver, a ver. ¡Ay, amigo! ¡Oh! Ah, te lastimaste. Se había re lastimado, era un re truco. Eso fue siempre mi pregunta. ¿Alguno se hará mierda jugando al tigre? Es muy difícil, boludo. Y Mike Schneider se lesionó como... Tres, cuatro dedos, bro. ¿Qué es el lío? Pulgar, muñeca. Fractura expuesta de... Fue el tirada. Tres, flip. ¡Oh, Dios! ¡Qué bien! ¡Ah! Eh, viste el flip. Uy, muy sólida esta cerveza, eh. ¡No! ¡Me mato! ¡Me mato! ¡En mi propia casa! ¡Scaf! ¡En mi propia casa! ¡Ah! 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 ¡Sorio el flip! ¡No, no, no! ¡Vario el flip! ¡Ahí va, boludo! ¿Qué pro que le hice? ¡Ah! ¿Cómo estaba haciendo yo? Ah, hard flip. Dolphin flip. ¿Cómo? Ah, el dolphin flip. ¡No! ¡No, no, no! No me gusta esto. ¡Ah! ¡Pica! ¡Qué pica! ¡Haz el flip! ¡Oh! ¡Qué jato! ¡Te salió perfecto encima! ¡Te salió perfecto! ¡No! ¡Una! ¡Dos! ¡Noooo! ¡Oh! ¡En mi propia casa, boludo!